yo también y acabo de estar viendo el nombre eso pero qué borrasa miren dónde estamos ahorita aquí es el costum hot wheels a drag bus ese es el nombre ok show time el show time de las drag bus ahorita que es la clark y la y la no sé entonces vamos a entrar a saber qué hay por aquí andamos con a ver si sale con don javier una vez más aquí está la raza y sean todos bienvenidos vamos a ver qué encontramos ahí adentro y supuestamente es como una competencia verdad de costum miren no más raza pero aquí está manuel qué tal cómo estás pero aquí está manuel aquí está toda la raza también son los de pasadina dice vamos a ver qué trajo meño ahora bienvenidos people una vez más o este no me acuerdo si lo agarré y en people vamos a hacer un alejamiento ahí está para ver por completo todo todo el desmadre estos campers hitos están súper chingones está la mesa de dueño mira él está poniendo en la mesa de los costum si estos son costum ok qué raro está aquel que está allá guau no mejor ni lo toco le iba a cerrar ahí pero mejor no aquí hacen aquí hacen el ok de la mesa de costum miren que lo quiere raza pero me vamos a hacer un acercamiento así miren nomás puros dragos ahí qué interesante no vamos a ver por aquí raza aquí tienen venta aquí están los chases 50 50 baros el porche el ambos 50 baros este otro también 25 vamos a ver por aquí han dado don javier y usted viene viene seguido para acá o qué onda a veces órale aquí hay llantitas bien a 3 x 5 esas azules están chidas estas azules están chidas y aquí se pueden hacer intercambios y todo eso si quiere uno si todo esto que ves aquí ajá viene de pasadena también ok con los mismos de pasadena ok pasadena es mi amigo ajá el camino ok el presupuesto wow ok ok ajá ajá si miguel por aquí e esos dioramas están súper chingones vamos a ver que hay más por aquí esto se pone súper chingón raza se pone bien interesante por aquí están las troquitas bien samac no sé qué precios tendrán vamos a ver allá adentro a ver qué hay luego buscamos los forza esta no sé si se abre los forza yo creo que la tengo los forza yo creo que la tengo que ir a hacer espero que la tengo que ir a ver esto se pone muy bien vean no más corbet 10 barros 10 barros estos son costum estos son costum todos estos estos son costum estos son costum todos estos estos son costum puro costum es el azul la nueva o es costum también la que tienes en el blister hace bastante tiempo órale pues miren raza aquí andamos oye si papi mira nomás que bonito nissan skyline r34 de linux 64 está chido este no lo había visto no lo había visto pero nadie lo quiere pero nadie lo quiere pero la cosa es mira aquí marca y este es un BMW pero este es un Ferrari esta es la parte de plástico este es un Ferrari de vela ajá si orale y quieres 30 por el si ok ok está chido este solo este Ferrari tiene no tienes algo otro por ahí ok vamos a regresar a ver qué onda ojalá no se vaya el mapache ajá si el mapache el mapache digo los videos aquí no te lleves ajá no es primera vez que vengo para acá no es primera vez que vengo acá está chido yo vengo ahí también en pasadero así no se andaba el Rubén también el Rubén ah ya andaba también y estuvimos de espaldas y no no nos vimos si ya tenemos rato bueno solo esa vez llegué ahí al rato llego de nuevo si si claro bueno le continuamos por aquí mi brother vamos a ver qué onda por aquí aquí está el Chase le decía mi papá que en paz descanse buena vida si estuviera en mi casa tomándome un café y se acostaba ahora aquí chingándole cual buena vida como tienes este Chase el Chase lo tengo solo lo tengo en 115 o 125 por el par orale ya si te interesa te puedo dejar más barato orale gracias Simón de aquí voy a llevar llantitas para la Silverado trae llantitas por ahí chingonas para la Silverado ajá si para esas para esas y para esta también ajá traes por ahí todos estos de estas cajas ahí son los que traen orale ella esta acaba de salir si esas son las nuevas orale a como las tienes a 4 dólares cada una eh está bien está bien está chida yo creí que era Sama que esta pero no no está mal si Sama no dice Sama ajá ese lo traigo en 135 acá están las las cabinas en silla y esta como las tienes esa se la dejo en 12 la gris también esas 15 15 orale son las nuevas por el por el empaque no no precisamente igual de estas si la que traigo en 15 también miren que son así orale super chingón si wey y estas que onda bro son las que van a salir apenas esa es la super la super la super pero pero haz de cuenta que estas se les llama nusco porque estas pues prácticamente se las vuelan de la tienda y vienen sin sellar ok no vienen remachadas ok pero sigue siendo la misma la misma super ya como tienes es en 75 esa orale o sea quiere decir que la con blister y todo va a estar cabrón la más barata que he visto ahorita la tenía una señora la quiere 125 orale creí que iba a estar más arriba y por eso vienen sin remachar me imagino que cuando van en la línea se perdió como estás todo tranquilo aquí está este malísimo para los nombres espera espera me olvido tu nombre loco como es que te llaman maldita sí Raúl Raúl Simón y el Raúl Simón la pincha la pincha loquera esta es la regular la regular y esta es la super y las demás las demás creo que traigo dos regulares y todas las demás son super y por la regular cuánto quiere 25 si la quiere con la cajita 25 si se la lleva sola 20 28 ya es la super el super la super chingón super chido no no me acuerdo de los nombres de la raza en serio no no ahí está y si si es si es nomás no la tires entonces esta es la que iba a dejar para mí si si lo mismo que la Datsun que agarre yo la Datsun guau que bonito ahorita vamos para allá ajá si de estos quiero conseguir de estas de estas chicas medio locas si tienen orale vean dioramas dioramas porche ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿A cómo tienes esta? ¿50? En 50 está raza, miren la élite Pero esta no ha salido todavía, ¿verdad? Por lo menos pareció rara aquí Ey, qué chido, vean raza, ya está aquí 50 varitos No está mal, está bien Muy buena, muy buena joyita Bueno, ya para dar la primicia, ¿no? Que ya hay Ya tenemos por acá raza, ¿eh? Wow Por aquí hay Algunos chidos De los Smokey Tiene dos, ¿y cómo por acá? Órale Pura joyita Ya vamos a ir al fondo, raza Y desde el fondo nos vamos a dejar caer para acá A ver qué sale, ¿eh? Por ahí hay chases Chases en Two Machines No veo a nadie conocido por acá Ya me perdió Vamos para el fondo a ver qué hay ¿Y aquí? 10 dólares Sí, sí Diez dolaritos Diez dolaritos Diez dolaritos Raza Dos son nuevecitos Tienen rayas Ok Llanches nuevecitas Fresh out of the pack Empezando de cinco para arriba Downing ¿Cómo tienes esto? Pues el lo tengo en diez Diez, órale ¿Este es el precio, va? Sí Ok No, tuyo paro con primero estaba abierto Sí, al revés No tienen ni una patina Todavía la decena Por si faltó alguno, raza ¿A cómo dice? Ese de ahí Diez Ok Pues ahí tiene su precio Ok, este de a diez Sí ¿Y los estos? Bien, Llanche Los tengo a dólares O diez de la docena A dolarito Espérenme, raza A dolarito Por si les faltó alguna ¿Dónde vienes? ¿En mi casa? No, de todo No, es desgrada Oh Pues de ahí Tengo Vivo en cante Pero tengo mi emergencia En un storage Sí Órale vamos a terminar de de llegarle raza y ahorita no estamos agarrando nada por el momento no sé si vamos a cortar el vídeo y tal vez vean el recuento no pero nada más para que se den un taco de ojo aquí con lo que tiene el compa por aquí ya dolarito ya liberados ya liberados me interesó el ferrari está muy chulo el ferrari está acá y no lo tengo simón como les digo raza hay varios que están chidos aquí que no los tengo por ahí quiere hacer la venta este pone divertido es un mercedes no es un bien doble bien doble viejito vamos a dar el tour para que vean todo lo que lo que y todas las posibilidades y luego voy a comprar porque cuántas horas están aquí dos horas hasta las 9 póngale raza hasta las 9 y hay rifas también ok este no lo tengo este tampoco el momo sí y toyota soy uticas andamos andamos por aquí qué tal como están cómo estás este es tomica qué bonito está este tómica y tómica ya hacer gris 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 creo que este no lo tengo y este ya este ya no chico sale hoy las candy le puso chulo se mira qué bonito se ve qué bonito estaba con las llantas candy está bien está bonito ese creo que el que acabo de agarrar con christian te lo llevas tú no ya me estás dando me están dando ganas de llevármelo es one fifty qué dice me lo llevo me lo llevo está bien bonito uno azul en cinco de la tarea cuánto dice ocho dólares ocho dólares la que apenas salió la que viene con bono tri qué bonito está cuánto dijiste siete cuánto dijiste siete ok sale sale y me lo llevo y la trojita brother esta siete siete catorce si me lo llevo hay que abrir bien los ojos y esta otra sale entonces aquí serían cinco catorce cinco diecinueve dos de five packs y chula así así se van la roma dos rojas de espacio pero en la raza pausa y regreso pero miren aquí tengo preparado a raza miren agarramos este chulo agarramos esta también hermosa y agarramos esta f-150 también jani bini que marca yo creo que es este johnny lighting creo que sí ahí está bien thank you ahora ahí está la experiencia para la experiencia la experiencia para que no de chingue ahí está muchas gracias 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 vamos a ver qué más hay no puede que pasó amigo amigo chalán tienes chalán hey don javier nos acaba de regalar una super troca y ya la vamos a ver ya la vamos a ver también razón la super troca 70 baros esa no baja simplemente no baja esta skyline oye aquí abajo lo valía 110 ajá uno en 70 o los 220 los 220 ponganle raza yo sí creo que por ahí lo agarre ese precio vamos a ver qué más hay por acá super interesante 50 aniversario 3 baros qué chulada de chevy man yo creo que esta no la tengo es la nissan truck esta la estamos coleccionando y no la tengo también se va también se va i could do 25 on i could do 25 alvotra i had a question before i take off this uh oh it's a jaguar i thought it was a demon man oh yeah sorry about that you're not the first person to make that one yeah you know what i have that jaguar too i have a few demons everybody they should make a demon like that though or the it's a scat pack i know yeah this one i have a few people yeah i can't 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 no sé si llevarme esta, yo creo que sí es buena, es una cajita y esa cajita anda full anda full, a ver si ya vemos, a ver si podemos hacer intercambios a ver que sale es lo que gusten eh, lo que se les gusta gracias orale, puro custom, esta chido esta bien bonito eh, troquitas star wars puro custom, ahi esta esta chido, esta bonito, esta bonito, esta bien cada cuanto es que ponen acá 3 meses cada 3 meses está lejos 10 10 baritos 10 baritos lo que no veo son ferraris r34 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 2 2000 este no recuerdo si lo tengo raza cada 3 meses cada 3 meses cada 3 meses cada 3 meses raza viene cada 3 cada 3 o cada mes cada mes cada 1 cada 1 cada 1 cada 1 cada 2 cada 1 o menos más o menos y en donde los anuncian estos estos en instagram ok ok cada mes está bien está bien de venir la raza sigamos gracias gracias sigamos la raza ver qué más encontramos por aquí está la chachara la mesa de la chachara sorry es que de tanto que hay que ver raza que de esto está las llantas, a quien le dije las llantas que se hizo? por acá dólar a dólarito alguno que se haya quedado INU64 hola INU64 hola ese es Chase ese rojo también aquel los cuatro son Chase a los que oí estos son 70, 90 y 120 el rojito está muy bonito raza está chulo viene el asiento a 20 ¿cuánto está? ay buena pregunta de ese seguimos echando ojito por acá raza los jonditas ¿cómo tienes este? ese es 7 barras 7 barras jondita pero ya saben que los reyes están un poquito más cortos si aquí gracias mi brother para estos para estos toy shows hay que ponerse feria en la bolsa si people la ¿por qué? si no si es esta o o no una chulada people, vamos a ir por aquí en la esquina es un lugar pequeño pero aquí hay puro coleccionable raza puras bellezas pura belleza raza osea no no hay nada que no hay nada que no se pueda coleccionar aquí raza en la neta si se te olvidó alguno pues aquí están o si no lo pudiste cazar pues igual y pues ya vieron raza que a los mejores precios osea nosotros ya llevamos ahí algunas cositas pues como les comentaba ya vamos a ver si podemos mostrar las las joyitas que nos dio este don javier saben que está un poco oscuro raza espero que se mire bien espero que se vea bien porque si está un poco oscuro vean aquí hay botaderos así como este donde pueden encontrar algo esto también algo chido varias joyitas la troquita Datsun Saga Skyline azul a como tienes estos 3x5 3x5 varo raza bueno acabamos de encontrar uno este creo que no lo tengo 3x5 vamos a escoger 3 aquí 3x5 raza que es este que diablos es este no se no recuerdo si lo tengo este este es hondita no se si es hondita delorean pues ahí andaba el raúl raza también pero que escándalo ya casi nos caen encima raza hay un chingo de raza aquí hay un verbo de gente oh puta es un desmadre aquí raza como ven como ven people quiero buscar bien porque más de alguno se me hace que no lo tengo como ese azul Skyline vean la la Datsun también 510 esta ya la tengo en varias ocasiones ya troquita Kaki también quien sabe que se que le pacho aquí hay revueltito en esta cajita hay revueltito varios que son viejos algunos que son nuevos ahí está el nissan naranja perlady pero este es el honda exclusivo creo que si me lo llevo este creo que no lo tengo raza necesito el negro también no lo tengo si me equivoco me corrigen ya no veo miren el el Sprinter Trueno ya lo tengo también color blanco Supra que interesante people interesante aquí está profundita vean azul puede ser este también raza oye si papi no esta no la tengo ya está ya está y para que le seguimos ya está people como ven que se me hizo así erras esta onda así que vean el gas monkey que le parece muy bien está bonito este lugar y sabe que es lo chido que tardecito tardecito ahí sí otro hondita si es hondita este o no creo que sí no parece honda yo lo veo parece honda cabrón yo ya no veo tampoco y estoy renuente de ir a sacar lentes no veo pero si es honda no trae el cristal o no trae cristal esto no trae cristal ser error está quemado está quemado está quemado cristal aquí están los supra hay varios supra aquí está este sprinter trueno también hay varios chidos aquí pero yo creo que ya encontré los tres que que se van a ir con chupapi hondita exclusivo creo que es este está bonito ajá 3x5 está bien 3x5 no ese ya lo tengo creo es que viene parece que en un paquete de 3 tengo como 3 creo ya mustang mustang amarillos ya después de aquí creo que vamos a ir a agarrar las llantitas antes que me las ganen las llantitas porque hay mucha gente si ya estos lugares se están convirtiendo en éxito estos lugares están convirtiendo en éxito Ferrari creo que ya lo tengo este es el dime ajá ok ya lo vamos a ir a ver espérenme vamos a buscar algo más aquí yo tengo 3 ahí ya que que se van la Forerunner de Matchbox de las más buscadas se va también hondita negro también ve este hondita si ese mero es ese mero es el que me hace falta también negro 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 mate órale people que chulada de mini es es samac no es samac pero no es samac va es samac si está bonito Está chulo. Yo creo que sí. ¿Usted no? No, no sé, sí me dan ganas de llevarme a 3x5, está bien. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Hay dos de estos. Tres, me falta uno. Para los 15. O vamos a llevar nada más. Nada más. Es así, así. Tres. Este. Este. Esta. Esta. Y esta. Tres, seis. Ahí está, Raza. Dos, cuatro, seis. Me falta uno. ese es este tan quemado si están quemados qué onda con eso no creo que sea el sol tan quemados y por qué onda nos falta uno más por qué pero bueno vamos a ver esto este este no sé si es este es el exclusivo este 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 se queda este apiura truquita se va está así serían 3 10 a javier serían acá en estos así este no tiene los vidrios órale si sería el rollo está quemado está quemado pero mi razón vamos a ver acá los miren nomás people roberto costón me ya nomás que chulada raza para divertirse esta llanta tan chingona y ahí nomás el charma que está por acá con luces y todo no 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 mira él super chido como ve people es chulada ¿Pero usted lo agarró? Sí, ya lo agarró Ok De los más cotizadores Ajá Yo creo que di 10 más Yo por aquí hay suelto ¿Pague? 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 Las dos ¿Pague? ¿Pague? Red Edition ¿Cuánto? Esta la tengo 40, las Halo Kiris de 35 Oh, esta de Kiris ¿Pague? ¿Nunca había visto eso? No, yo tampoco Estas salieron de México hace dos años Esta es un poquito más tiempo Ok Esta es de 2016 Dígame que es 2020 No lo había visto ese 45 ¿Pague? Claro ¿Pague? ¿Pague? Claro Dos años 90 Claro ¿Cuál es? El rosita El rosita Ahora ve Vean esto Vean esto 100 baros Este creció bastante, bastante Vean esto Vean nomás El ZAMAC ¿Este es exclusivo? ¿De qué es este? ¿De qué es este? ¿De qué es este? Oh, pues sí El NFT Es el NFT NFT Garage Ahí está el que yo tengo Chulado No está mal Está bien el precio 50 baros Está bien Está bien Está bien ¿Y este? ¿Cómo lo tienes? 150 Ok 150 Ok 150 Pero sí está Está chulada, vean Otra NFT De la serie 7 La Dodge La Dodge Está bonito Tan chulo Por aquí veo algo, necesito la llanta raza ya para cerrar Pero quiero ver algo por aquí Pero quiero ver algo por aquí En excelentes condiciones En excelentes condiciones 5 dolaritos raza 5 dolaritos cada uno, eh Y aquí es una vez al mes raza, eh ¡Pero Ferrari, eh! ¡Pero Ferrari! ¡Pero Ferrari, eh! ¡Oh, shit! ¡Pero! 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 Estos son hombres Cuando estaban brandios, abrió el banco y salieron en estos casos En estos casos Es raro verlos así Esa condición 5 dolaritos 5 baros, razas también, vara, eh Pero vamos a dar una vueltecita más, a ver qué onda Nissan Skyline azul, liberado ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? En ese? 35 Este es el premium, ¿no? Sí Es el premium Sí Sí Sí, 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 sí 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 Y si no lo vio, voy a romperla Lo pintar en el azul azul de Speckerflame Y ponerlo en el otro Ok Wow Pues hay de precios a precios, o sea Habemos de todo acá, ¿no? Bochito azul, este bochito morado está súper chingón Ya tiene sus años también ¿Sí se ve? Qué bonito Vamos a ver por aquí a ver qué Gracias Como todo mal creado se nos olvida de dar las gracias Vamos a ver aquí Órale La prueba del mapache La prueba del mapache La prueba del mapache, tío Qué pacho ¿Qué onda? Ya no hemos hecho cambios ¿No tienes nada para cambiar? Yo cambié contigo lo que ves Sí, sí, hace bastante, ¿no? ¿Qué? El año pasado fue No me acuerdo Sí ¿Ya no tienes nada o qué? No, y que casi no sale nada, man ¿De nuevo? Casi no sale nada de... De lo que andamos buscando ¿Bien? 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 Vendiendo o feriando Ok ¿Cuarenta cada uno? Está bien ¿Va de cincuenta? ¿Dónde quiera menos cincuenta y cincuenta? Sí, sí, sí O sea, no ha caído nada ¿Va a ser a la convención o no? Posible, sí Posible, sí Posible, sí La otra semana, ¿no? ¿Cuándo es? El miércoles Sí, posible, sí ¿No agarraron tickets? No creo No, ya se vendieron, digo, ¿no agarraron? Oh, no, entonces no No vamos a poder ir Se vendieron en mayo O sea, hay una fecha para... Los ponen a la venta como los carros igual Un día a las nueve de la mañana Orale, no me he fijado en eso No sabía Yo agarré dos tickets Este es uno para mí con la esposa Y para el dinero también Orale ¿Dónde están los carros que vamos a sacar? No Hay llantitos, vamos a ver la llanta ¿Cuáles eran las? ¿Cuáles eran las? ¿Cuáles eran las? ¿Cuáles eran las? Las chidas ahí va a estar no quiero carcachitas acá le vas a comprar y ahora pegamos y ahora me hice más elegido ya desde reciente empecé a coleccionar cargados parejos esperen me rezamos a escoger tengo una si me las iba a traer porque a veces me han pedido pero no, trae una le gustaría un chico para venderla ya no no, ya no ya no ya no hacen la muchacha era la que la acepta ya no ya no la van a hacer ahora a cuenta que antes iba cobrando iba pidiendo algo que le regalaron para la región ya no cuándo se pone cada mes o cada el tercer miércoles de cada mes pero ahora lo movieron hasta acá porque según un evento la semana pasada y por eso lo movieron pero era el miércoles pasado que es el tercer yo pensé que era tres meses el que es cada tres meses cada dosis ya dijo Carlos que le va bien cuídese ya me saluda pues esto es todo raza como ven como ven people como ven la chulada raza pero bueno vamos a ver lo que anda negociando aquí bueno yo me retiro porque si no tarjetazo o cel se acepta se lo cambió por el amarillo a ver si venimos a abrirlo ah ok cobre ahí está el amarillo por este que es el amarillo oh ok el hondita no está bien está bien este monstruito está chido ahí está raza como ven ahí vaya la cacería raza no se vayan a perder no vayan a perder el recuento digo no aquí es la raza el recuento que a veces no se ven piezas que uno agarra y tenemos que hacer el recuento allá en la cueva hace el video para youtube tiene canal de simón como 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 sth la cueva del mapache hunter está largo el nombre pero es lo único que se me ocurrió dice que el martes va a salir el azul ok que va a ser el otro es este el otro que va a ser el monte carlos monte carlos pero ahora en azul el azul es igual a la limpa la azul que había no más que el monte carlos ok sth que dice la cueva del mapache pero separado ajá ese mero nuevo suscriptor gracias brother gracias le echó un ojo a los videitos los domingos en la tarde no hay chance de quedar porque está con el niño casi no no hay chance de ver cabello blanco de chicos de años creo que son las cosas más grandes que chiquitas si le creo vamos a seguir gracias gracias entonces es una vez cada tres semanas o como es cada tres semanas así entonces es cada tres semanas raza ok el aviso el aviso el aviso de cada vez él tiene sí 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 manuel y ahí está razón puras troquitas pero en raza vamos a pausar a ver qué onda por aquí nos faltaban estas mesas de aquí arriba raza vamos a ver qué traen esto de acá a ver qué traen estos manes por aquí y no 64 super personal tiene muy buenos precios raza hoy ya está en 25 raza miren 20 este es flat ahora que miren qué chulo está este wow y no 64 por acá están los negros no me vaya a romper el hocico aquí raza miren y como les digo raza no se vayan a perder el recuento en el recuento vamos a ver piezas que no 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 se vieron en la cacería estamos viendo despacio raza o sea si va a salir larguito el vídeo pero va a valer la pena puta qué bonito salió este ahora es chulada raza parece súper o este es chulada raza o este es el fast and furious tokyo drift de que inicia este lo hay en el target si lo logré cazar recién estaban poniendo la cajita cuando lo vi venga chico chupapi está muy bonito está muy bonito una panorámica aquí con toda la raza y esto es una locura hoy no van a ver este sorteo creo que no pero vamos a ver por ahí está firulais está firulais eso digo que lo conoce toda la raza en el recuento raza creo que vamos a ver lo que lo que nos trajo don javier porque no creo que alcancemos porque ya casi uno ahorita 11 no es nada pero a ver si lo alcanzamos a ver en y eso que es costumo que onda no es liberado costum que bonito pero ahí está exactamente igual al original 65 raza muy bonito aquí está el original a 100 si es igual es igual es igual raza a como a y aquí no se dañan en absoluto están bien protegidas con leche le eche algo atrás ok como wow tiene con el roma todo sí viene con todo y estas las fabricas tú tú las fabricas estas no tú las haces no los compro los compro en bulk ok para que me den un buen precio porque están en amazon a 25 dólares las tax y shipping y todo ok están bonitas mucho para que me bajen el precio y que lo de más barato que amazon tan bonita están en amazon porque miren ok están chulas si mira están bonitas las cajas 20 baros está bien está bien raza déjense caer para acá y aquí hay como gracias brother estamos ahí están cajita raza chulada seguimos viendo despacio raza aquí ya a ver si nos animamos con un ferrari los ferrari a 5 dólares los tiene el man aquí aquí todos estos todos estos nuevecitos 5 baros 5 baros está bien está bien no esos rosaditos están muy buenos se me hace que estos están difíciles de encontrar está bien 5 baros está bien me da ganas de llevarme un par no sé si alguno los tendrá a diferentes precios todo es a 5 todo es a 5 todo es a 5 si me da ganas de llevarme un par está bonito y el f40 nuevecito nuevecito el f40 chinito tan bonito este es el que venía en el five pack en un five pack no viene con taqueta pero le hacemos una taqueta y si quizá me voy a llevar este no llevamos este no me acuerdo si lo tengo este yo creo que no espérenme me arrastra pausa y regreso ahí hay el cuidadito y todo está bien y ahí está rosa miren no sé si llevarme este rosita también el negro está bonito también ese negro ferrari y déjame hecho acá y es metal metal está bien chulo este también a lo mejor si me lo llevo cual estará más chido es que están nuevos están nuevecitos si el negro es un negro como cromo como 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 le dicen a esta pintura no se me olvida cual me llevo están igualitos los dos están iguales los dos están iguales este y vamos one more one more one more alright ah pero mi raza ya están ya están juntando para 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 irse rosa creo que están levantando estuvo bonito muy bonito está chido está chido hay suficiente el domingo voy por este el domingo voy por este pero no sé si tengo extras bueno por la hora el domingo voy por este muchas gracias nos vemos en otro de ocasión ahí está ya está ya llevamos que hora y media por aquí creo yo una belleza si sale buena la venta sale chida la venta Manuel muchas gracias nos vemos como está la cosa para entrar o sea se puede sin boleto entrar a ver y todo eso ok de la convención ok tengo un amigo me pese el ticket como ves creo que cobran no, creo que cobran no, esta bien, no, esta bien y esta buena esta buena ok eso es todo gracias Manuel los avisos de aquí no los stickers los avisos los avisos de acá siempre sigue en mi Instagram oh ok es cada tercer miércoles de cada mes ok a ver que la siguiente va a ver el halloween siempre es halloween cualquier carro cualquier carro tiene que ser halloween ok ok el siguiente va a ser el 16 el 16 de octubre de octubre ahí está 16 de octubre va a ser la próxima raza ahí está Simón aquí vamos a estar otra vez 6 a las 9 sale si quiera venir trae un carro castor tienes que tener experiencia la gente vota ok todos los que vienen aquí votan ya votaron ustedes no donde 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 hay que votar raza aquí votan todos hay que votar los carteles ahí el que te guste vamos a poner el nombre del papel blanco y lo pones ahí en la en el vaso ahí oop sorry vamos a poner como uno dos tres cuatro cinco sir only one entry per per person oh disqualify 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 because we're in one car alright hehehe 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 entonces votamos o que jaj, jaj, jaj jaja espere POR QUAL VOTAMOS ES EL PROBLEMA POR QUAL VOTAMOS ES EL PROBLEMA A ver, ¿qué es el mapache? ¿Cuál vota? ¿Cuál vas a votar? ¿Y se pone ahí adentro? ¿Y listo? Como los votos de México ¿No vas a votar? Ya ¿Entonces people? Solo yo faltaba entonces raza Solo yo faltaba people Bueno people Vamos saliendo a ver qué onda Voy a despedir el videíto allá afuera raza Ya estamos armados people aquí Ahí estamos ya Acá viene don Javier ya con todo el Con todo el desmadre, qué bonito Qué bonito está Está fresco Sí, está fresquito El parque es grande Está bonito Ok Está bien el parqueo y todo está grande Me gusta bastante el tema Es una iglesia Es una iglesia acá, sí Es una iglesia en la mera esquina Está bien bonito Está bonito Dura dos horas Pero viene un chingo de gente también Todo eso es del De pastaderas Casi todo No sé si vamos despidiendo el videíto por aquí Porque ya no miro nada Ya no sé, miren cómo se ve Apenas A ver aquí al llegar a la luz Qué onda Qué dice Vamos a ver Uy Tiene que ser así ¿No cambia la cámara? No sé Aquí un poquito más en lo claro Que no miro nada O sea, no se ve nada Ahí está, hoy sí Hoy sí ya nos vemos raza Bueno raza, estoy aquí con don Javier Desde este toy show Puros Hot Wheels Nos despedimos aquí Creo que nos vemos en la próxima Ey, no se vayan a perder el El recuento Porque ahí vamos a ver las joyitas Que nos trajo don Javier Y vamos a ver un costume Que acaba de hacer don Javier Que está muy bueno Está muy bueno raza Algo más que agregar don Javier Saludos a todos Y echar ganas Ahí estamos Y ahí estamos el camino Ya listos Ya bien armados Saliendo de aquí Me voy a trabajar Uy, en serio Tiene que ir a trabajar No, qué pasó Bueno Qué bueno Uy, no Pero yo soy jefe Voy a llegar nueve y media Ah, ok Entonces sí Podemos llegar tarde No hay problema Ah, sí Ok, pues entonces Nos despedimos raza No olviden de suscribirse al canal Y no olviden dejar su puerto So like Déjenme un saludo Ahí en la casi de comentarios Para don Javier Y voy a ver si mañana O pasado mañana Subimos el videíto El recuento de acá De este Toy Show Que ya se olvidó Cómo se llama No sé qué Algo por ahí Nos vemos en la próxima raza Aquí con don Javier Hasta la vista Hunters Sí Dios Ahí estamos